Una hectárea completamente habilitada para compartir y disfrutar en familia sin tener que pagar para hacer uso del lugar son parte de las características del nuevo parque Teniente Hernán Merino Correa que fue inaugurado este jueves 26 de abril con la presencia de carabineros de la 49 Comisaría de Quilicura, autoridades nacionales y locales. La iniciativa expulsada por carabineros fue realizada gracias a un aporte público y privado a través de donaciones de distintas empresas cuenta con áreas verdes, juegos y una ciudadela que permitirá que los más pequeñitos puedan aprender educación vial conduciendo bicicletas en un espacio totalmente acondicionado con señaléticas de tránsito Además se realizarán clases guiadas por personal de la 49 Comisaría de Quilicura 3D Inscripción en la Oficina de Integración Comunitaria de la institución Cabe mencionar que gracias a la construcción del parque nuestra comuna recuperó un espacio público que antiguamente era ocupado para aparcar autos en mal estado convirtiéndolo en un lugar abierto a todos los vecinos y vecinas Comparte y difunde esta noticia para que seamos más las vecinas y vecinos informados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!